Hola amigos, bienvenidos a un video más El día de hoy estamos en plena mañana Aquí está Karen se me va acompañando Me visitando detrás de cámara Hola Y pues el día de hoy vamos a hacer un desayuno nuevo Vamos a hacer unos hot cakes Hot cakes, creo que estáis en los días Nosotros la hicimos panqueque, ¿verdad? Este, de manzana No vamos a echarle ni siquiera No le vamos a echar huevo Tampoco le vamos a echar margarina Porque son para mi hermana Y aquí, ¿verdad? Y como todos saben que por la operación Ella no puede estar comiendo cosas con grasa Ni huevo y todo eso Porque se infectaría mal, ¿va? Entonces, este, yo vi una receta en internet Entonces vamos a intentar hacerla con Carmen Y a ver qué nos sale Vamos a hacer de manzana Y pues vamos a aplicar las manzanas dietéticas Ajá Vamos a aplicar las manzanas así En cuadritos, ¿verdad? Ahí está Bueno, entonces ahí está ya Carmen también Quitándole el corazón Pero no olvido La manzana Quitándole O picándole Quitándole el pedacito ahí Haciéndole en pedazos Haciéndole en pedazos El corazón Ala De la manzana Miren, aquí tienen la manzana Las chicas Entonces vamos a estar grabando A ver qué es lo que van a hacer Pues ya lo probamos Pues ya lo probamos Pero a ver qué sale en esta opación Dijo porque A veces Ha visto usted que a la primera le sale mal a uno Y a la segunda bien Y a veces a la primera le sale bien Y a la otra le sale mal a veces A veces también Ahorita vamos a ver cómo lo sale ¿Verdad? Sí Ahorita lo que vamos Lo que entonces es hacerlo así Como lo está haciendo la carne Picarle Quitarle la semilla Y todo eso Y después vamos a pasar Los chiles Los chiles Así que les pausamos un poquito Para que picamos todo eso Porque están Muchos Ya Bueno Y ya hemos terminado de picar Todas las Las manzanas Aquí están Y lo que vamos a hacer es Ponerlas en Lo hondas Y dejarlas ahí Como echamos Pero es de plástico Dani Es de plástico no importa No Pero es de plástico duro Ah Como echamos tres manzanas Entonces es un minuto por manzana Es tres minutos Entonces Estos son tres minutos Porque como Le pusimos tres manzanas Entonces vamos a marcar aquí Dos Tres minutos Mira Esta es cincuenta y nueve Y empieza Entonces cuando ya se termine Vamos a pasarlas Vamos a pasar Bueno y ya Terminaron los tres minutos Y pues así quedó Mira Como media precocidita Sí Como huele de rito ¿Vieras? Sí Ahorita lo que Lo que vamos a hacer Ahí será que no se va a dar De aquí Lo vamos a poner en la paleta Ahí está No se derrite No se tancan Lo que vamos a hacer es ¿Qué? Vamos a colocar bien Ahí está Lo que vamos a hacer es que está rico Y este Asistente Una cuchara por favor Asistente ¿Qué está haciendo? La asistente Anda ahí Está muy lenta Anda chackeándola Alba No es mentira Traía la miel Traía la miel Ah ya estaba sacando la miel del panal Ajá Estaba Estaba Ordeñando las avispas Lo que vamos a hacer es Echarle Tres O lo que ustedes deseen De ¿Cómo se llama? Mosh Avena Vamos a decir más profesional Avena Vamos a echarle tres Tres cucharaditas de avena Cuatro Es que hay que tantearle Sí, yo digo que cuatro Ahí dice el gusto Ahí dice la avena El gusto No, el gusto Que va Conozco Entonces le vamos a echar Cucharadita y media de azúcar Que no te quede muy bien para la goza Ajá Porque la de aquí no le gusta mucho el azúcar Entonces como hay miel también Entonces por eso lo voy a echar ese poquito Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a enfriar Esto para que no se enjuega la cuchilla Ahorita Si quieres hablar más Y venga, está hablando Bueno, ahorita ya es de echarle toda la La ¿Cómo se llama? Manzana Vamos a probar lo que es Ay Llegamos el licuero en corriente Y también Hay otro que es al gusto, ¿verdad? Que si ustedes quieren Le pueden agregar canelita en polvo Mirá Esa es canela 100% canela Entonces yo le voy a agregar un poquito Porque la canela siempre como que le da un toque así bien bonito El aroma y el sabor Ajá A los ingredientes, ¿verdad? Entonces Ahorita lo que vamos a hacer es licuar Y al licuado le vamos a enseñar Vamos a pausar un poquito por el ruido Bueno y ya hemos licuado todo Mira Sandrita Así es como queda Qué rico Parece atol Sí Ahorita lo que vamos a hacer es como hacer el cosito Pero no sé si es vacío Sin miedo, Dani Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Que falla siempre, a ver A ver cómo es que Si quieres hacer la chibolita ahí la aplastas Miren ahí está Dani haciendo los cupcakes De avena con Manzana Con manzana Nada más Manzana canela Y canela en polvo Ajá Ahí lo puedes ir arreglando con su cuchara Ay no, eso me recuerda lo que hice un día Alá, hay que cariño ¿Qué hizo? Yo como miraba los pancakes Yo así leía Y sabe que dice Cómo se me ocurrió Pero estaba chiquita Y yo pensé que así se hacía ¿Cuántos años tenía? Como nueve años tal vez Ajá Y yo agarré un huevo Y lo puse Me puse a batir el huevo Y le eché azúcar Sí Y lo eché al sartén Pensando que así me iba a salir A como ser Entonces pensaba que con huevo y azúcar Iba a salir un pancake Ajá Ay santo cielo Ya se puede imaginar qué sabor tenía Ah, vamos inocencia Y se lo comió Así yo empecé a comer Me lo dije Qué rico Ya más grande me di cuenta Bueno, pero de todo nos pasa Creo que a todos nos ha pasado Una de locuras Sí Sí Misocurencias Miren así es como están saliendo Los cupcakes de avena Con manzana Sí Y canela Yo creo que vamos a pasar un ratito Para ver si no se me rompe Pero que se te rompan en el video Que te conozca como eres Échate otra Bueno amigos Y pues continuamos Aquí en esta preparación Realmente vamos a ser realistas Es algo para consentir a la Jacqueline Aparte Es algo bastante saludable Que tenga que ver mucho con su dieta ¿Verdad Dani? Sí Está un poquito difícil Va, pero Le vamos a tener paciencia Para que vayan saliendo así Bien buenos Miren Así es como están saliendo Se ven muy deliciosos Y pues Los hice más pequeños Los demás que los hice más grandes No salieron porque no se cocían bastante Sí Entonces mejor los hicimos más grandes y más delgaditos Para que de aquí los puedan disfrutar Más pequeños Más pequeños Más delgaditos Es que la dada está triste Sí Es que aquí está Mira la mezcla Que no me salió Entonces yo como que me Primer intento Cuando no me sale bien Pero gracias a Dios Sí están saliendo Mira Hay uno, dos, tres, cuatro Con eso se llenan Y mira Yo también soy de dieta Sí ¿Qué estás comiendo? Mira puro caldito de verdura con sal Mira ¿Ya viste? ¿De veras bien? Y agüita mosh Mira Sí ¿Empezó la dieta? ¿Desde hoy empezó a hacer la dieta o no? Desde ayer Ah ¿Ya vieron cómo está el chiquirino ahí? ¿Cuánto va a durar? Lo que dure mi gastritis es en irse Es que no lo hago para adelgazar Sino que lo hago porque me está doliendo demasiado Entonces Este Tengo que comer así Porque la grasa me hace mal Entonces Como no he ido al Ix Entonces no tengo mi tratamiento Entonces Voy a tratar de comer así Saludando Cero grasa Y Este Para ver si así se me tranquiliza un poquito Sí Entonces vamos a A terminar aquí Y A ver si Se me va a ir a entregar esto a la Iyaki Ajá A llegar y a ver si le gusta la Iyaki Y Van a ver ustedes Vamos a En este mismo video Vamos a entregar Sí Entonces Vamos a pausar Bueno y así es como quedaron Mira Sal No sé cómo se miren en la cámara ¿Qué ven? ¿Se ven bonitos? Y mira así lo adornamos con papayita Y pues esto se lo vamos a llevar con Alex Vamos a Que pausa un poquito Cuando te guste ya Ya ahí está Buenas 8, 9, 10 Permiso Doña Iyaki Decide que pause la musiquita un ratito Aquí no hay musiquita Ah, entonces es en otro lado Ah, entonces es en otro lado Permiso O sea, le va a afectar O sea, le va a afectar pues Por la luz Y aquí fíjate que yo te preparé Por fa Es que así no van a entrar las moscas Ajá ¿Cómo se caeran los globos? Ajá ¿Cómo? Y por qué me puse paja Vale, entonces ahí O sea, no me gusta Verá que ella puso paja Y entonces Para que como no me puso paja Mírate, en realidad Yo le hice dos cupcakes a la Iyaki Porque Iyaki me envió la receta Que ella quería hacer Pero Pero como expectativa Y estaba llorando la Dani Eh, no Ajá Estaba aquí llorando No, llorando Porque no le salían No le salían Sí Entonces como se quitaron Dos ingredientes Importantísimos De la receta Ajá Entonces costó Pero ahí está Mira, ojalá que te gusta ¿Qué te parece, Jacqueline? Gracias Es que yo quería hacerlos Pero Esos son los de manzana Ajá Pero yo lo iba a hacer Hasta después Porque podía comer Porque Porque sí me gustaron Pero El detalle Es de que Lleva huevo Ajá Pero la Dani Le quitó el huevo Y la leche Creo yo, ¿no? No, no llevaba leche Hachizo a los huevos Y margarina Margarina Ah, para esto Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer No, la verdad no te la puedes comer ¿Qué? No Porque le da dolor de estómago Y se la dice Es una panquita Un panquequito Dijo Estamos como tortillas Pero el cliente Sí sabe a Jorge Chistoso Es que hace rato No se miraba Dami Hace rato estaba así Un poquito Porque se me ha hecho casamiento Triste ¿Qué sabor tiene? La tortilla ¿Verdad? ¿Tiene sabor a la manzana? No está muy dulce No Se salta más la manzana Que la arena Y tu de nosotros ¿Canela? No No se siente Es que le eché un poquito Porque yo le eché mucho Y no me gustó Es que ya hice una prueba antes Bueno, entonces Nos despedimos aquí Ya Muchas gracias Con Jacqueline Danielita y Carmen ¿Te gustaron? Sí, ¿te gustaron? Me gustó Sí, pero bueno Ahí está Jacqueline Chandra Es mierdita Están bien buenos Bueno, o sea De todo lo que he comido Últimamente Esto es como una Una delicia Un postre Ajá Mira Sí, nos despedimos Nos despedimos con las chicas Algo que quiera agregarle a Jacqueline Ah, pues a Daniela A ver qué agradecer Por venirme a dejar esto Y a ustedes también Se le ayudaron Gracias Están bien ricos Como les digo Estos son muy deliciosos A todos los que comen Alegre Se me voy Sí Y es que no Sí Lo que pasa es que Por estarme curando Cuidando la herida No puedo comerlo Ni entonces Pero cositas así Sí puedes comer Sí Yo hay que investigar Más Que se puede hacer Porque Puedámosle que eso Es de avena Y tomas mosh Es de ¿Cómo se llama? De manzana Y comes manzanas Lo único que dice Es que eso No te lo puedes comer Porque da dolor De estómago Pero es fruta No La papaya Te ayuda mucho Porque yo te ayudo Como solo Todo el tomas Siempre Entonces con la Carmen Te íbamos a hacer Un licuado así Granizado de papaya No puedo La leche se me enfría No Es que mire pues Lo que es malo Es el hielo No la papaya También la papaya Que se la da de Sí Bueno Nos despedimos Tantas cosas De que el bebé Y todo eso Y la herida Adiós Adiós Adiós